Estos dos cachorritos que ves en pantalla han sido adoptados hace poco por unas monjas budistas de una pagoda en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, y desde entonces no han parado de abrazarse. Aunque el cachorro más grande aún es muy pequeño, también luce desvalido para cuidar siquiera de sí mismo. Sin embargo, él sigue protegiendo a su pequeño amigo con su abrazo. No podemos evitar, yo creo que al igual que ustedes, no podemos evitar preguntarnos qué experiencias habrán vivido en la calle para hacerlos parecer tan asustados y vulnerables. Pero por suerte, ahora ambos están en un templo, en buenas manos, se están acostumbrando a su nuevo hogar e incluso intentan aprender meditación de las monjas. ¿O ustedes qué opinan acerca de esta pose tan zen?